¡Qué bueno! Poder literario hecho música alternativo a la capacidad de grandes profesionales del canto combinación ahí de notas y frases que se hacen realidades ¡Vámonos Frank! ¡Vámonos Frank! Fue algo grande para mí Estaba yo entre la infancia Más luego fue una ignorancia De entregarte mi cariño Me dejaste como un niño Condenado a la distancia Nunca llegué a imaginar Que me echaras al olvido Porque me habías prometido Que no me ibas a dejar Te hice dueña de mi hogar Y te di mucha importancia Te adoré como una santa Olvidándome de todo Y tú me dejaste solo Condenado a la distancia Solito y triste Condenado a la distancia ¡Ey! ¡Eres una bandida! ¡Eres una bandida! Tiene el corazón de acero Solo le importa el dinero Y su sin igual belleza Estoy lleno de tristeza Y tú te adoré como una santa Y tú lleno de distancia Probó nada con alabanza Como de mí se olvidó Dejándome abandonado Condenado a la distancia Solito y triste Condenado a la distancia ¡Eres una bandida! ¡Eres una bandida! ¡Eres una bandida! ¡Eres una bandida! Condenado a la distancia Corruptible mundo Condenado a la distancia Perdida de sí Condenado a la distancia ¡Eres una bandida!